A ver si recuperamos el Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! Tía puta No, 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 bien, oye, bueno, lo importante es bajarla Hay que intentar no hacer eso Ay, 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 ay Si lo paras ya no No, 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 no No sólo illaillaillaillaillaillaillaillaillailla? OLDOLLO OLDOLO Mmbolo Bueno UCCHO Tío, este no me has cogido que la recta esa, no me jodas. ¡Bua! ¡Qué bueno, tío! ¿Me caen? ¿Me caen? ¡Yo me ap- ¡Oh! 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 ¡Bildo! Yo puedo que me animo con el chaval, eh. ¡Sacar pies está pringado! ¡Hasta, tío! ¡Cómo he resbalado! ¡Es una puta locura, chaval! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Nos ove! Venga, va. Tómanos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Estás bien, tú! ¿Estás bien, tú? No, no, no. No, no, no. No, no.